¡Muy bienvenido Racing Campeón! Señores Racing Campeón de la Copa Sudamericana 2024 Realmente, bueno, les mando un saludo muy grande Una felicitación enorme Una felicitación enorme al pueblo racinguista Bueno, a toda la gente de la Academia Que se ha llevado un gran triunfo La verdad que, bueno, tantas cosas para decir acá Y tantas cosas que te voy a contar Hincha de Racing y sos especialmente Hincha de la Academia Bueno, hay mucha información importantísima Que tengo para decirte en este video Te voy a hablar de todo de Racing Todo el panorama Racing Club Porque creo que lo merece Porque creo que los hinchas de Racing Se merecen saber de su club Más ahora que ha vuelto A los primeros planos internacionales Después de 36 años, gente Para los que por ahí ven este canal Que también tiene cuestiones deportivas Pero no deportivas también De otras índoles Y por allí no saben Bueno, les cuento Hace 36 años Que Racing no ganaba Un torneo internacional Y, bueno, en una predicción Que por suerte Terminó encajando todo Por suerte terminó encajando todo Toda la información fue muy válida Pero en la segunda ya mirada Que hice que fue la definitiva La que ya quedaba Porque era a menos A un día, ¿no? A un día del partido Allí todo encajó Lo que siempre dije De un primer momento Que era la vibración numerológica De Racing para este año Que era fuertísima Era una vibración de campeón Se suponía que Racing debía ganar Era un partido complejo Era un partido complejo Que finalmente Bueno, se fue dando Montones de cosas Infinitas cosas Se dieron en esta predicción Y más allá de la predicción Te voy a contar Racing Club Lo que viene Porque Puede que esto recién empiece Para Racing De acá a futuro Va a depender mucho De las decisiones que tomen Los que están allí En la cabeza de la institución Con la exigencia O bueno Con los objetivos Que se pongan, ¿no? Hacia adelante Bueno Estoy acá con esta camiseta Esta camiseta Es la camiseta De la selección argentina Bueno, yo no soy hincha De Racing Pero Tenía muchas ganas De que Racing Sea campeón De esta Copa sudamericana Y realmente Pese a eso Bueno Les cuento un poquito Todo lo que me pasó Fue algo que Lo sentí muy parecido A esto Lo sentí muy parecido A lo de Racing Conforme pasaban las horas Y se acercaba el partido A esa energía De la Copa De la Argentina No es casualidad Que tenga la camiseta De la selección argentina Acá No es casualidad Ahora vas a entender Por qué hincha de Racing Pero te aseguro Que deberías quedarte Escuchar todo este video ¿No? Sentía lo de Argentina Muy parecido a lo de Racing Lo de Argentina En Catar En el 2022 Todo había una coincidencia Impresionante No sé por dónde empezar Gente Porque En aquel entonces Cuando en este canal Fue ese Ese vaticinio pionero Yo creo A nivel global Porque así fue Después Apenas terminaba La Copa América Que también Se había presagiado Y contaba Lo de Argentina Probablemente campeón del mundo Que era algo increíble Y yo les decía Algo de la Argentina Que tenía Tanta grado De coincidencia Con lo de Racing Me fui dando cuenta Conforme pasaba el tiempo Y se acercaba a esa final Cosa que no tuve en cuenta Desde un comienzo Y en aquel momento Yo les decía Argentina campeón Y empezaban Todas las coincidencias Todas las coincidencias Que ya te voy a contar En la predicción Bueno Se ha dado Se ha dado prácticamente Casi todo Casi todo Te lo dije Si había un ganador En el partido Si había un ganador En el partido Por lo que te contaba Los números Iban a ver Que el resultado Iba a ser 2 a 1 Y algo parecido O algo relacionado Con un número 3 Después las cartas Sacaban esta carta La de Racing campeón La copa Le salía Racing Encima miren Hasta con los colores De Racing Celeste y blanco Realmente increíble La carta del corazón El corazón racingista Y ese número 3 Finalmente terminó Siendo el 3 a 1 Yo les hablaba Del número 13 Del lado de Cruzeiro Que era una inversión Pero claro Que pasaba con esto Que pasaba en mi información Porque me di cuenta Después en el segundo video Porque yo pensaba Que Racing había jugado Solo una final Con Cruzeiro En el 88 Que es la última vez Que Racing salió campeón Y no era así En el 92 Habían vuelto a jugar Una final Y esa vez Cruzeiro La había ganado Por lo tanto Se entendía Que la vibración 13 Que es la transformación Entonces debía Volver a transformarse La situación Del último partido Entre ellos Y era lógico Que tenían que ganar Racing Fue realmente Increíble Todo Fue realmente Todo increíble Porque cuando le conté A ese suscriptor Híncha de Racing Allá por el año 2022 En esta época Casi faltando poquito Para la Copa del Mundo Ya en esta época De verano Le había dicho Del año 2024 Como una gran posibilidad Internacional para Racing Pese a que no veía Para la Copa Libertadores Entonces esto me hacía Sentir mucho Lo de Qatar Y no fue lo único Entonces yo acá Ahora vas a entender Por qué también está Además del parecido De la camiseta de Racing La camiseta de la selección Y quedate porque Te voy a contar No solo lo que pasó acá Sino todo lo que viene ¿Qué más se dio En la predicción? Bueno, infinitas cosas Si recuerdo así rápidamente De la predicción se dio Primero y principal El primer tiempo Que había visto Más claramente Del lado de Racing Con ese 10 de copas Que es una carta maravillosa Que le salía a Racing Bueno, no había visto Que Racing le hiciera dos goles Por ahí eso No lo tenía tan claro Veía ese dos de oros Que salía en el primer tiempo Que los oros son concreciones Pero no se sabía muy bien Si eran dos de Racing O uno y uno Bueno, la cuestión Que veía mejor a Racing En el primer tiempo Y les dije Tengo miedo En una de las lecturas Tengo miedo De que se quede Racing En el segundo tiempo Me preocupa que Racing En el segundo tiempo Se quede y se venga Cruzeiro Y eso pasó Cruzeiro descontó Racing estuvo a esto A esto De que le empataran El partido Estuvo ahí Fue un partido Que en ese momento Fue un tramo muy sufrido Para la gente de Racing Y el partido A nivel general Tuvo una tendencia Bastante pareja Porque bueno Fue pareja en realidad El primer tiempo Fue de Racing En un cruzeiro apático Y el segundo tiempo Fue de todo De cruzeiro Fue todo de cruzeiro Y Racing aguantó Y al final Terminó definiéndose Con eso Que también fue un acierto Porque les dije Primero iba a hacer El equipo un gol Luego el otro equipo Iba a hacer el otro gol Y después podía volver A hacer el otro equipo Otro gol Así fue Y se dieron los goleadores Gente Miren que fuerte Se dio lo de Maravilla Martínez El gol de Maravilla Martínez Que le dije También atajó muy bien El arquero Arias Aunque por suerte No tuvieron que necesitar De ninguna instancia De la entrada Yo eso sí No vi muy claro Lo que no veía tan claro Es si el partido Se definía No lo veía tan claro En los 90 minutos Eso sí No se cumplió por ahí Porque también Yo suponía Hablaba de que iba a tener Que esperar Racing Hasta el último momento Para saber si ganaba o no Se definió al final Y bueno En esos sentidos Sí Eso es la parte Que por ahí No se cumplió tan claramente No lo vi a eso claramente Pero lo importante Es que yo veía Que podía haber un ganador Por ese resultado Y las cartas Me habían mostrado esto El Racing campeón Cartas muy favorables A Racing En esta lectura Con este tarot Light Sears Se dio el gol De Maravilla Atajó muy bien También en el partido Arias Y Lógicamente También Cayo Jorge Que era el jugador Que yo les había dicho En una de las lecturas Que tenían que tener cuidado Con el delantero estrella Venido de la Juventus Que no me acordaba Cómo se llamaba Y era ese jugador Cayo Jorge Que terminó siendo El que convirtió Para Cruzeiro O sea Una lectura Realmente redonda Una lectura bárbara Y antes de arrancar Con esto Que voy a traer acá Un poco de numerología Y te voy a empezar A contar ya Lo que había Para este partido Gente Lo que había Para este partido Las coincidencias Con la selección argentina Realmente increíble Porque se sentía Esa misma energía Muy parecida Y yo empecé a sentir Llegando el partido De que esto tenía que ser De Racing Porque Me terminó encajando Sobre todo En esa segunda lectura Lo de Racing De la vibración Que tenía que dársele Que estaba esta copa Porque yo lo veía Con la numerología Bueno ¿Qué quiero decir Antes de arrancar? Simplemente Bueno Así como los hinchas De Racing Deben recordar A sus seres queridos Que son de Racing O que ya no están Y todo eso O a quienes los hicieron De Racing Yo personalmente Por más que no soy Hinchas de Racing Sí recuerdo O sea Me acordé mucho En esto Porque bueno Simplemente Tenía un deseo Que gane Racing Porque bueno Me acordé de mi vieja Me acordé de mi vieja Que era de Racing Y que como costas Que le besaba A las vírgenes A la virgencita No sé A los santos A mi vieja querida Que le prendía Le prendía velas A los santos Cuando jugaba a Racing En algún momento Me acuerdo Yo era muy chico Y bueno Y bueno Y me acordé de eso Tanta gente Hinchada de Racing Y gente que quizás Ya no Bueno Después de tantos años Tantas décadas Que pasaron Mucha gente en vida Lo han podido ver A Racing Y bueno La verdad Sé que era muy importante Para la academia Pero miren las coincidencias Miren las coincidencias De este Acá bajo la pizarra Bajo mi famosa pizarra Miren esto Porque esto es impresionante Había tantas señales En simbología Con Argentina Yo hace exactamente Dos años atrás Más o menos Como No Que dos años Tres años Tres años y medio Porque apenas terminaba La Copa América Ahí a los días De ganar Argentina La Copa América En Brasil Yo te decía Argentina En el próximo mundial De Qatar 2022 Se cumplirán 36 años Recuerden que ganó Argentina en el 86 La última copa del mundo De su último título mundial Se cierra Como ven acá El círculo De 360 grados El giro completo El cambio completo Del destino Que podía darse El cambio de ciclo Para la Argentina Y este era exactamente Lo mismo que le pasaba A Racing Racing había ganado En 1988 Su última final Ante este mismo equipo De Cruzeiro Era muy importante De haber entendido Haber recordado esto No hubiera tenido Ninguna duda De que Racing Este año Lo hubiera dicho De hace muchísimo Más tiempo De comienzo Porque siempre Racing tenía Vibracionalmente Un número muy fuerte Por eso lo decía Que para esta final Se supone que Racing Llegando a la final Debería ser el campeón Pero Claro Uno a veces subestima Porque es muy importante La jerarquía Es muy importante Cómo están futbolísticamente Y la jerarquía De los equipos Más allá de lo que vos Tengas cíclicamente Pero eran muchas señales Y esto me hacía acordar Tanto lo de Argentina Y otra cosa Que te cuento Hinchada de Racing Racing tenía La misma vibración Para esta temporada Que la que tenía Argentina En la última Copa de Qatar Otra cosa más Y la vibración Del otro equipo Que era Cruzeiro No era igual Porque nunca nada Es totalmente igual Pero era bastante similar A la vibración Que tenía Francia Y ustedes miren Los colores De las camisetas La camiseta De la Argentina Es igual a la de Racing O muy similar No es igual Pero tiene el mismo formato Y los colores A bastones celeste y blanco Y la camiseta Del rival de Racing Que era Cruzeiro Tiene los mismos colores De Francia Camiseta azul Pantalón blanco Creo que es O sea Ustedes miren Qué increíble Cómo era demasiado La coincidencia Esto de los hinchas Después de tanto tiempo Viajando En masivamente Siendo locales En Paraguay Para ver esa final Era realmente Muy similar Todo Con un técnico En el cual Pocos confiaban Como Costas Lo mismo que le pasó A Argentina Con Scaloni Realmente fue algo Increíble Realmente fue algo Increíble Y otra cosa Bueno acá Como ustedes ven Había más señales Miren esto Les cuento aún más Esto yo después Lo fui pensando En el año 1988 En numerología Se suma Sumemos 1988 9 y 1 10 Y 8 18 Más 8 26 En la fecha Vibracional del año 1988 La última conquista De Racing Ante Cruzeiro Sumaba 26 Que se reduce Para quedar un número 2 y 6 8 Vibración 8 Y en 2024 2 y 2 4 y 4 8 Miren la maravilla De la numerología Era la misma Vibración numerológica Increíble El número del karma El número del karma Acción y reacción Siembra y cosecha La justicia divina El número de la justicia divina Y Cruzeiro Claro La vibración 13 Que terminó siendo El resultado del partido 1-3 Como se los había dicho Iba a ser o 2 a 1 Si había un ganador O con algo relacionado Al número 3 Y después las cartas Me mostraron el número 3 Pero acá hincha de Racing No te vayas Porque te cuento 2025 es lo que viene Y esto puede recién Comenzar para Racing Esto puede recién Comenzar para Racing ¿De qué va a depender esto? Este cambio de giro En el destino de Racing ¿De qué va a depender? Bueno Mirá A ver Si tengo por acá las cartas Racing Bueno Ustedes me van a ir entendiendo Yo les voy contando Ustedes me van a ir entendiendo Racing Para el año 2025 Y estoy hablando Mirá Especialmente La segunda parte El segundo semestre De 2025 A partir del segundo semestre De 2025 Racing entra En una vibración Majestuosa Que es una vibración Solar De gran protagonismo Racing se ha clasificado Para jugar la próxima Copa Libertadores de América Mirá Todo va a depender De lo que pase acá ¿Por qué? Porque Si bien yo no te Si Racing Mirá lo que te digo Esta es la información Si Racing Si Racing Mantiene las estructuras ¿Qué significa Mantener las estructuras? Si Racing Mantiene a su técnico Primer y punto Primer lugar Costas Gustavo Costas Si mantiene Casi todos los jugadores O la base De estos jugadores Con tanto corazón Y con cierta jerarquía Pero si trae jugadores De mayor jerarquía Si acá El ganador De las elecciones Que viéndolo así Rápidamente Para la fecha Creo que es El 15 de diciembre No sé cuándo es exactamente Pero ya lo había visto A eso No sé Intuyo No es una determinación Después que preguntarle A las cartas Pero intuyo Que por lo que bien Los números de Blanco Para esa fecha Tienen números más alegres Y positivos Que por ejemplo Los números de Diego Milito Y con este triunfo de Racing No sería raro Que ganara el oficialismo Y Blanco Si fuera A ser vicepresidente primero Y entrara El nuevo presidente de Racing De la fórmula de Blanco Pero bueno Eso no te lo estoy asegurando No es predicción Pero sí estoy viendo Esos números Como una gran posibilidad Pero si Racing mantiene Y la nueva comisión directiva De Racing Quizás todavía con Blanco Como presidente O si llegara a ser Diego Milito Por esas cosas El que gana Que lo veo difícil Pero bueno Tienen que poner la taraja Tienen que poner la plata La guita Poner una inversión fuerte Traer jugadores de jerarquía Si Racing trae jugadores De jerarquía Porque ahora Racing Vas a jugar en un nivel Más elevado Que es la Libertadores Ahora vas a jugar En un nivel más elevado Ya cuando tengas que enfrentar A equipos brasileros Ya no van a ser El Cruzeiro Ni el Corinthians Ni el Paranaense Por más que tienen Su grado de dificultad Estos equipos Pero que por ahí Algunos de ellos Estaban jugando ya Peleando en el Brasileira O las zonas de descenso Esas cosas Ahora jugarías Con un Palmeiras Que tiene un equipazo Por más que no se le dio Este año Ahí por la nada Por más que tuvieras Flamengo Por más que Tenés que jugar con un Flamengo Que capaz que se vuelva a recuperar Tienen grandes jugadores Tendrás que ya jugar Con un No sé Con un O un Mineiro O un equipo como No sé Botafogo Que está muy bien Son otro nivel Y necesitas otra jerarquía La jerarquía es clave Yo mirá Si Racing Se jerarquiza Si Racing mantiene la base Mantiene al técnico Racing por la vibración Cíclica Tiene grandes posibilidades De pelear fuertemente La Copa Libertadores Del año 2025 Y por qué no Transformarse en un candidato Pero ojo Ojo Te lo estoy diciendo Condicionalmente Si Racing hace Lo que tiene que hacer Porque Obviamente No te puedo asegurar De que Racing Vaya a ganar la Copa Así igualmente Trajera la jerarquía Pero sí Porque esto después Depende de Libra Albedrio Y obviamente Que todo va a depender De qué quiere hacer La comisión La comisión directiva Y todos tienen que pensar Realmente a dónde Lo quieren llevar a Racing O se conforman con esto Que es la Copa Sudamericana Pero que no deja de ser Una Copa de segundo orden En Sudamérica O se conforman con esto De decir Bueno Como estuvimos 36 años Sin ganar Nos conformamos con esto Y ya está Si Racing desmantela Empieza a vender jugadores Si Racing Se van O se va el técnico O se van Por más que Juanfer Quintero Probablemente está ahí Medio difícil Que continúe para mí Por lo que veo cíclicamente Pero Si pasan cosas Igual no lo sé Pero si pasan cosas Que Racing se desmantela Y lógicamente Racing Se quedará con esto Y el año que viene Ese protagonismo Que va a tener cíclicamente Que esto sí Seguramente lo traiga Igual Racing El 2025 Que pueda pelear Y por qué no ganar Quizás O estar ahí O con muchas chances De ganar algún torneo En el fútbol argentino También podría ser Ganar alguna copa de la liga O la copa argentina O ganar alguno de esos torneos Y pelear la copa libertadores Todo depende de cómo se jerarquice Si le va a dar Solo para el nivel nacional O le va a dar Para la copa libertadores Como le pasan a otros equipos Incluso como le pasó Ponerle a River este año Que no tenía la jerarquía Realmente de futbolistas Para pelear En los momentos Ahí con los equipos Brasileros Y eso quedó demostrado Y bueno Racing es lo mismo Racing tiene que traer Más jerarquía todavía No conformarse con esto Ir por más Con grandes chances La copa del 2025 Por más que te aseguro Nunca te puedo asegurar Que la vaya a ganar Ni uno ni otro Porque bueno Esto es así Ya sabes cómo funciona Pero al menos Para pelearla Y para estar ahí ¿Quién te dice? ¿Y quién te dice? Todo depende De lo que decida La comisión de Racing Y pero Cíclicamente te digo Hay que aprovechar Porque tiene una energía Muy fuerte Y simplemente Año de gran protagonismo Que Racing Veremos para dónde Los juega O si destruye todo Racing Si Racing se desarma Y destruye todo En un año Que marca como Cuestiones límites La de este 2024 Si Racing se llega a desarmar Entonces el año que viene Solo significará Volver a empezar Volver a arrancar Y sería un error Para mí ¿No? Eso sería la diferencia Entre tratar de llevarlo Racing verdaderamente A la verdadera grandeza A la verdadera grandeza Que es tratar de volver A ganar una copa Libertadores O dejarlo en un logro Muy importante como esto Por la sequía De tantos años Pero que sigue siendo La copa sudamericana Al fin y al cabo ¿No? Por más que para Racing Hoy esta copa Signifique como el mundial ¿Saben qué puede pasar? Esto ya le pasó Este momento cíclico Muy similar a otros equipos Y a la selección argentina Le pasó a Boca en 2000 Cuando Boca ganó Con esta misma vibración La copa Libertadores Le pasó en 2001 Cuando Boca Allí está Hizo eso Siguió el camino Mantuvo el técnico Mantuvo al equipo Y en 2001 Volvió a repetir Le pasó a River Le pasó a River En 2014 Tenía una vibración Muy similar a esta Cuando ganó la copa Sudamericana También River En aquel momento Eliminó a Boca Se acuerdan de esa copa Luego sale campeón Y el año que viene Mantiene a los jugadores Bastante Mantuvo el equipo Mantuvo Gallardo Sigo Gallardo Y River ganó La Libertadores 2015 Hizo ese enlace ganador Pasó de ganar Sudamericana A ganar Libertadores Racing La Argentina La Argentina hizo lo mismo En 2021 Presagiado aquí Argentina ganó La Copa América Que para Racing Esto es como volver a ganar Es como Argentina Ganando la Copa América Este logro Para Racing Es como la Copa América Porque es como Después de tantos años Ganar algo Y al año siguiente Argentina Siguió para adelante Con todo lo mismo No se conformó Y al año siguiente Hizo el enlace Y ganó el Mundial Para Racing Ganar una Libertadores Sería como para Argentina Ganar un Mundial Prácticamente Entonces Esto es lo que Racing Tiene que pensar Nos quedamos acá Dirá la gente de Racing O vamos para adelante Y vamos por más Vamos por todo Como un equipo realmente grande A buscar una Libertadores ¿No? Eso es lo que Como un equipo más grande De lo que ya lo es Porque Racing es grande Es el primer campeón del mundo Primer campeón de la Libertadores El equipo argentino Y campeón del mundo Racing Tenés ese número uno interno En el alma Ese número que Por ahí te hace pensar En tu caso No sé si tanto como el único Pero sí como el primero El número uno El primero El primer campeón Y el número que te pide Y no vas a estar Pleno hasta no ganar realmente Porque eso es también Más allá de todo el camino Sufrido de Racing En su trayecto Existencial ¿No? Entonces bueno Eso es todo gente Dependerá de ellos Dependerá de Racing Dependerá de lo que pase En este final de año De cómo De cómo se piense Racing Si se piense hacia más grandeza O se quede allí Pero igualmente Felicitaciones al pueblo Racingista Les mando un abrazo Muy grande Un saludo Y quiero decirles Que si Racing Yo veo que Racing Se fortalece Que Racing Se jerarquiza Que Racing Mantiene las bases Y sigue para adelante ¿Por qué no? No te lo aseguro Pero hay una posibilidad Que el año que viene En este canal En numerología Pese a que yo En mi otro espacio Voy a estar siguiendo Mi club Lógicamente Que es mi equipo Pero en este espacio También pueda estar Siguiendo los pasos De Racing En el Libertadores Porque sería parte De la misma predicción Que te estoy dando ahora Sería una continuación De esta vibración fuerte Que tendrá la academia Para el año que viene ¿No? De gran protagonismo Que después claro Pueden aprovecharlo No, hay gente Que no lo entiende A esto Hay gente Que después te putea Si el equipo No gana la copa Libertador Y vos dijiste Que tenía una vibración Muy fuerte Pero fíjense Por ejemplo En el caso de este año De lo que pasó con River Que no tenía La misma vibración Que va a tener Racing Pero tenía algo similar Se le dio un camino fácil En el sorteo ¿Quién te dice Que a Racing Se le allane un poco La copa El año que viene Y si hace lo que tiene que hacer El destino lo va a llamar Si está preparado Si tiene la jerarquía Va a poder campeonar Si no, no Pero bueno Así es todo gente Saludos Saludos a todos los hinchas De Racing Felicitaciones Contento porque Es un equipo que hace mucho Que no ganaba nada Internacional Y bueno Y sé que Lo merecían sus hinchas ¿No? Lo merecían sus hinchas Toda la gente La gente de gran edad Los niños Que por ahí Bueno Los niños La van llevando mejor A esta época nueva De Racing Pero tanta gente Que necesitaba Un Racing campeón ¿No? Ha sido una nueva Predicción maravillosa Me encanta ser parte De esto Como he sido parte De los grandes eventos Deportivos Como por ahí Me acuerdo No sé Bueno Es infinito Las cantidades de triunfos Acá en este espacio Que ya no recuerdo todo Pero bueno Un abrazo gigante Nos estamos viendo En la próxima Y veremos Que va haciendo Racing En las próximas En las próximas semanas Y bueno Todavía falta el campeonato Que se va a terminar De definir a fin de año